Estamos pues 13 años a cumplir con este 8 de diciembre. 13 años vendiendo en esta situación en la que nos encontramos. Hemos ido peregrinando a nuestras autoridades anteriores que estaban en gestión, pero sin embargo no nos han dado solución. Pero ahora vemos, nuestro señor alcalde que está de turno, pues ha hecho en escaso tiempo realidad nuestro sueño anhelado. Y la verdad que nosotras como comerciantes estamos muy alegres, muy alegres, porque esta obra que se está viendo en el mercado realmente es una obra que vale la pena y va a entrar por los ojos a toda la población seguramente el trabajo que ha realizado nuestro alcalde. Estamos contando las horas y los minutos para poder ingresar a esta infraestructura que realmente vale la pena. Ahí sí vamos a tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de atención a nuestros clientes seguramente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.